Mi nombre es Martín Fernández, trabajo en la institución que se llama IELSUR, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Soy abogado, es una institución que trabaja desde la salida de la dictadura en casos de defensa y promoción de derechos humanos y particularmente con el tema del taller y el tema de la tortura. Se trabaja desde el año 84, denunciando casos de tortura y desapariciones forzadas vinculadas a la época del terrorismo del Estado en Uruguay. Particularmente en la actualidad tenemos un proyecto con la OMST, monitoreo de centros de detención de adolescentes privados de libertad y bueno, además en el trabajo diario recepcionamos denuncias de maltrato policial y abuso y tratamos de judicializar esos casos. Bueno, la situación de derechos humanos está fuertemente vinculada a la época de dictadura, digamos, hay muchos casos por resolver todavía, se siguen investigando, hay que lograr llegar a la verdad para los familiares, para las víctimas y consideramos además que las herramientas internacionales siempre han sido un vehículo de salvaguarda de los derechos, por eso también la participación en este taller para nosotros es muy importante, el intercambio de experiencias y herramientas como el sistema universal, teniendo presente también el tema del sistema interamericano de protección de derechos, entonces creemos que las dos herramientas hay que utilizarlas en protección de los derechos de las víctimas. Bueno, el tema de las comunicaciones nos parece esenciales y nos parece un buen instrumento en la capacitación en todas las convenciones que hemos visto, las de tortura y la desaparición forzada que son las que hemos visto hasta ahora y bueno, la herramienta está y hay que tratar de utilizarla, capacitarse y tratar de llevar a Uruguay también la experiencia de las otras organizaciones que trabajan en esto, que es muy rico y es muy rico el intercambio y por eso es muy bueno este formato de taller y este formato de intercambio que se está dando.